De que no esté Messi, de que no esté Di Maria... ¿En tu corazón, solo Messi? No, otros jugadores de Argentina también están en mi corazón, pero... Messi... ¡Oh Dios mío! Está en mi sangre, en mi sangre. Él vive en mi corazón. Así que... Me encanta Messi. ¿De dónde vienen? Somos de Buenos Aires, pero vivimos en Australia, así que... Nos quedaba medianamente cerca y nos vinimos por acá. ¿En Australia qué hacen? Un poco de todo. Tenemos una visa que nos permite trabajar y viajar un poco, así que... Nos tocó vacaciones y nos vinimos sin dudar. ¿Cuánto haces estar en Australia? Un año y dos meses. Sí. Y a la hora de sacar el ticket dijeron, bien, juega Messi, no lo dudo. No lo dudo. Pero bueno, nos sorprendimos, no va a venir, pero tenemos grandísimos jugadores. Eternamente agradecidos con los muchachos. Nos hicieron vivir unos días increíbles en Argentina. Y lo vamos a seguir festejando toda la vida. Igual que él, el tiempo que estás en Australia, ¿de dónde sos allá en Argentina? Soy de Buenos Aires y estoy hace un año y dos meses en Australia también, trabajando. ¿Y cómo se vive? ¿Se extraña la pasión por el fútbol y demás? Se extraña el Monumental. Somos los dos de River y extrañamos ir a la cancha de River. Es lo que más extraño. La familia, obvio, pero la cancha de River es algo inexplicable. Y en el día a día no tener ese fanatismo, en este caso por River, por el fútbol argentino, ¿cómo se hace? Y lo seguimos por internet. Intentamos estar pendientes, pero es la parte B, el lado B que tiene de estar viviendo afuera. La verdad, la pasión por el fútbol no existe. Menos en Australia, que no le dan mucha pelota. ¿Y acá con qué se encontraron? Jugamos a la pelota con nenes indoneses. La verdad que nos sorprendieron, andan bastante bien. Pero bueno, la pasión claramente es otra. Lo disfrutan mucho y todos nos piden por Messi. ¿Y el título del mundo allá en Australia, cómo lo vivieron? ¿Estaban allá? Yo volví para Argentina. En el mundial volvimos para Argentina. Estuvimos con la familia, con los amigos. El festejo fue increíble, interminable. Muchas horas. Después volvieron a Australia y como si nada, a nadie le importaba el título. Los australianos la verdad que sí, te lo remarcan cuando decís que sos argentino. La verdad que sí, que saben que ganamos la Copa del Mundo, salió en todos lados. Y la verdad que gracias a eso somos muy conocidos mundialmente. El lugar al que vas es donde te mencionan a Messi. Mirá, nos dieron ahora. Tenemos la careta del Mesías. ¿Quién dijo que no vino el Mesías? Del Mesías está acá con nosotros. Lo tenemos, vea. ¿Fueron a China? No, no fue más China. Ya era un montón. Me encantaría, pero no, ya era un montón. Acá ya es suficiente. Bueno, ¿y ahora cómo sigue? Después de este partido, de nuevo a Australia y ver otra posibilidad donde se pueda ver un poco de fútbol. Ojalá, ojalá. Tenemos que volver a Australia para trabajar y conseguir la que nos gastamos. Es así.